La Plaza España del municipio de Paterna del Campo ha acogido la presentación de una nueva edición del Gran Premio Ruta BTT Villa de Paterna, un evento consolidado que concentrará un año más a centenares de personas amantes del deporte en bicicleta. Nuestra prueba es en Santo y Seña, en el calendario ciclista de la provincia de Huelva, y este año, siendo circuito provincial, lo que esperamos de esto es que sea todo un éxito. Hemos cambiado el formato de la prueba, es una prueba dirigida a cicloturistas, para captar de nuevo la participación de todos aquellos que en su día participaron de nuestra prueba y que conocieron las maravillas de nuestro entorno y lo puedan disfrutar de nuevo en la bicicleta. Una vigésima tercera edición que viene cargada de novedades y que se podrá disfrutar el próximo 6 de octubre, siendo esta la tercera de las cinco pruebas puntuables en el circuito de Diputación de Huelva BTT Maratón. Un recorrido completamente nuevo, donde se incluyen muchas zonas inéditas. Dentro de este recorrido completamente inédito, tanto en su parte competitiva como en su parte cicloturista, buscamos satisfacer, como es seña de nuestra prueba, a todos los ciclistas, sea cual sea su nivel. Por tanto, tenemos un recorrido competitivo de unos 2.100 metros del nivel y 88 kilómetros, y un recorrido cicloturista de unos 55 kilómetros y unos 1.100-1.200 metros del nivel. Una ruta que permitirá disfrutar de este deporte sobre ruedas, además de poder conocer la destacada naturaleza que rodea al municipio paternino. Es una prueba que se ha hecho a conciencia para que pueda disfrutar todo el mundo, que nos respete un poco el tiempo, ni mucho frío ni mucho calor, que los pobres pasan tela en la sierra, y sobre todo que no haya ningún accidente, y animar al pueblo a que se vuelque, como siempre, aunque el pueblo nunca falla, como dicen nuestros bikers en todas las redes sociales, paterna es lo especial que tiene su gente, y una vez más tenemos que demostrarlo y ayudar a los ciclistas. Así que nos esperamos el próximo domingo. La invitación está marcada en el calendario. De nuevo, paterna volverá a quedar señalada en el mapa de la provincia onubense, siendo de tal envergadura que se puede decir que el municipio casi triplica la población durante este fin de semana. ¡Gracias!